Nuevamente en la farmacia de C10 con compras fáciles que pueden tomar en cuenta hasta el día sábado. Por ejemplo, en la farmacia están los productos de la marca Carefree. Compras un producto del otro a mitad de precio, pero no están regresando dinero de tienda, pero en línea sí regresan y luego les explico cómo hacer estas compras en línea. Por ejemplo, tenemos los productos de la marca Cotex. En mi área no están regresando ni dinero de tienda. Si están compras uno y el segundo a mitad de precio y aparte hay cupón digital que está disponible en nuestra cuenta de un dólar. Siempre les dejo los cupones para que tomen una idea de qué cupones estoy hablando. Y aparte las aplicaciones siempre regresan dinero. Por ejemplo, la aplicación de Ivora está regresando un dólar con cincuenta y un dólar por ciertos productos de la marca Cotex. Garnier para el cabello. Tenemos la oferta, llevas dos productos y la farmacia nos regresa cuatro dólares en dinero de tienda. Con las pastas de la marca Colgate en mi área no están en descuento. Están a precio regular, pero en línea sí están a tres noventa y nueve. Tenemos también productos para limpiarnos los dientes, dos dólares con cincuenta y nueve o estos que están por dos dólares con nueve centavos. Utilizando la aplicación de Ivora tenemos reembolso de cincuenta centavos y el límite es de cinco veces. Y está aplicando para este tipo de bolsitas de esta cantidad por si ustedes quieren tener esos reembolsos. Otro reembolso que está buenísimo es en dulces. Siempre revisen las aplicaciones como les mencionaba, les menciono siempre. Por ejemplo, tenemos las de nueve onzas con un reembolso de un dólar con veinticinco centavos. Y el precio es de cuatro dólares con setenta y nueve centavos. Otra compra buenísima es en productos de la marca Gillette. Compras dos productos y recibes dinero de tienda. En mi área no están de esta forma, no está regresando dinero de tienda, pero sí, sí realizan la compra en línea. Por ejemplo, tenemos los paquetes de papel Scott. Llevas dos y recibes cinco dólares en dinero de tienda. Cuando ustedes realizan compras en línea o si ustedes no han realizado, por ejemplo, este tipo de compras, lo único que tienen que hacer es irse a la aplicación de CVS, seleccionan los productos que quieren llevar, agregan lógicamente los productos, los cupones también tienen que seleccionarlos y seleccionan también la tienda más cercana para recoger los productos. Por ejemplo, con los de la marca Scott, si llevamos los dos paquetes por veintiún dólares con cincuenta y ocho centavos, que están más económicos en línea, la farmacia aparte nos regresa cinco dólares en dinero de tienda cuando llevamos dos productos de la marca Scott. Recuerden, este tipo de compras pueden estar disponibles hasta el día sábado, ya que el día domingo tenemos otra semana diferente. Con los desodorantes de la marca Digri, también mil veces mejor en línea, seis dólares con noventa y tres centavos, ya que tenemos cupón. Y aparte, si llevamos estos dos productos por esa cantidad, seis dólares con noventa y tres, la farmacia nos regresa dinero de tienda, nos está regresando la cantidad de tres dólares cuando llevamos dos desodorantes seleccionados. Así que al final la compra nos queda como por tres dólares y centavos los dos desodorantes de la marca Digri. La siguiente compra, como les mencionaba, las pastas de la marca Colgate en mi área no están en descuento, están a precio regular. En línea están por tres dólares con noventa y nueve centavos. Y aparte, tenemos cupones para poder realizar esta compra. El cupón que está disponible es de siete dólares de descuento en la compra de dos. Quiere decir que si ustedes agregan las dos pastas menos el cupón de siete dólares, estaríamos pagando la cantidad de noventa y ocho centavos por las dos pastas de la marca Colgate. Y pueden escoger también diferentes pastas de la marca Colgate que estén por tres dólares con noventa y nueve centavos. Y lógicamente que se aplique el cupón de siete dólares que está disponible. Y los productos de la marca Oral B a cuatro dólares con noventa y nueve. Compras dos y la farmacia nos regresa cinco dólares en dinero de tienda. Y les compartí esta compra en la farmacia ya que necesitábamos el recibo para recibir nuestro reembolso llevando las pastas que da a un súper precio. De igual forma, les dejo el enlace en la parte de arriba para que ustedes puedan ver el video. Pero si ustedes quieren llevar el cepillo de dientes más la pasta, pagaríamos cinco dólares con noventa y ocho. Y la farmacia nos regresa cinco dólares en dinero de tienda después de utilizar los cupones digitales, el de tres y el de un dólar que está disponible en nuestra cuenta. Vamos con esta compra también y que está muy fácil de realizar. Recuerden que estos cupones tienen fecha de vencimiento. Pueden revisarlos en su aplicación. Con los productos de la marca Carefree no necesitamos cupones ya que no hay cupones para esta compra por el momento. Tenemos los paquetes por un dólar con noventa y nueve centavos. Compras uno el segundo a mitad de precio. Cuando agregamos los dos productos nos da un total de dos dólares con noventa y ocho centavos. Y lo mejor es que la farmacia nos está regresando dos dólares por la compra de dos paquetes. Al final la compra nos queda por la cantidad de noventa y ocho centavos. Cada paquete de toallas femeninas nos queda a ese súper precio realizando esta compra en línea y recogiendo en tienda. Con los de la marca Garnier como les mencionaba también no es una compra fácil. Llevaríamos los dos productos diferentes precios. También las cremas para peinar por cuatro dólares con cincuenta y nueve centavos. Lo importante es agregar dos. Si agregamos por ejemplo las cremas nos da un total a pagar de cuatro dólares con dieciocho centavos. Porque tenemos dos cupones que se están uniendo. Tenemos el cupón disponible de dos dólares que apareció esta semana. Más el cupón de tres dólares de hace varios días. Al final la compra nos queda a un súper precio porque estamos recibiendo cuatro dólares en dinero de tienda. Al final la compra nos queda por dieciocho centavos. Los dos productos utilizando los cupones digitales que pueden revisar en su aplicación. Dándole enviar a tarjeta y se van a aplicar automáticamente. Con los de la marca Gillette las cremas para afeitar. Tres dólares con ochenta y nueve centavos. Compras una a la segunda mitad de precio. Cuando ustedes agregan las dos cremas para afeitar. Estaríamos pagando la cantidad de cinco dólares con ochenta y tres centavos. Por las dos cremas de once onzas cada una. La farmacia nos está regresando la cantidad de cuatro dólares en dinero de tienda. Quedando estas dos cremas para afeitar por un dólar con ochenta y tres centavos. Buenísima la compra también. Por si ustedes quieren realizar estas compras fáciles en estos días. Recuerden que estarán disponibles hasta el día sábado. Aparte les he dejado dos videos anteriores. Que están buenísimos también por si ustedes quieren aprovechar otros productos a un súper precio. Como siempre les digo muchas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video.